El Ministerio Público, el día de hoy, se han hecho presentes a la sede del Partido Liberal para hacer un procedimiento de aseguramiento de bienes en relación al caso Pandora. Están cumpliendo con su deber. Nosotros estamos prestando toda la colaboración que corresponde. Y, obviamente, a quienes queremos al partido, nos duele, nos frustra, nos da rabia la manera en que se han manejado los recursos del partido y que nos ha llevado a una situación como la que hoy nos apena a todos. Pero la lucha contra la corrupción e impunidad debe darse. El país no puede permitir seguir apañando lo que en el pasado podía manejarse para financiamiento de campañas políticas. ¿Todo esto es culpa de él, Luis Santos, señorío? No, yo no puedo juzgar. Eso le corresponde a los entes de investigación y a los juzgados. Yo lo que puedo decir es que como liberal me apena que hemos llegado hasta esta situación por lo que se dio en el caso Pandora y lo que es la Secretaría de Agricultura, recursos que debieron ir al pueblo hondureño, fueron a financiar campañas políticas, particularmente la campaña política que llevó a la presidencia de la República, Juan Hernández, hace cuatro años, en la campaña 2013. ¿Por qué a la tele del partido, ingeniero, y no a quienes fueron responsables en aquel momento? Bueno, eso habrá que, eso yo no puedo responder, eso tendrá que responder las autoridades. Bueno, eso es un buen punto, vamos a sentarnos al diálogo. Yo esperaba que la noticia de mañana hubiese sido que el país entre en una ruta de diálogo, pero el diálogo siempre ha tenido obstáculos, siempre ha tenido enemigos y tractores porque no quieren tocar los temas del país. Yo les invito a todos ustedes, al pueblo hondureño, que lean el documento Compromiso por Honduras y se van a dar cuenta de todos los temas que hemos puesto sobre la mesa, siendo el Partido Liberal uno de los actores principales en este proceso. Vamos a seguir por la ruta del diálogo. Yo vengo aquí, yo no tengo que cubrirme el rostro, yo no me pongo ninguna chumpa, ni me pongo gorras, yo estoy aquí porque no tengo nada que deber y vamos a cumplir con lo que la ley corresponde, o sea, vamos a prestar toda la colaboración como autoridad. ¡Gracias!